Muchísimas gracias y estos aplausos los reviertos en ustedes porque sin comunidad, sin prevención, sin amigos, sin ciudadanía, no hubiera sido posible que este proyecto fuera, por lo decir, y no está agravamente, para mi gusto y para mi entender, el proyecto Cabeza de Cuba. Un aplauso para el doctor Luis Ricardo de Manos. Muchísimas gracias por todo y los besos en manos de los dos de esta noche.